Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo sobre estudios Hoy voy a comenzar la serie que os dije en algunos vídeos que quería plantear, que quería hacer sobre el trabajo final de grado, sobre el TFG Básicamente porque me parece que es un tema interesante para compartir con vosotros porque es como que... algo que intimida mucho de la carrera una vez estás llegando al fin ya de los estudios te toca hacer este super hiper mega trabajo este super hiper mega proyecto que parece como muy... que es como muy imponente así de buenas a primeras así que bueno, con estos vídeos básicamente os voy a explicar cómo está planteado en la UOC esto hay que tenerlo en cuenta yo estoy cursando la carrera de diseño y creaciones digitales en la UOC por lo tanto es todo online es la Universitat Dubertà de Catalunya que funciona completamente online por eso quizás la organización y el planteamiento de este tipo de trabajos en esta universidad sea un poco distinto a como funcionen en las universidades presenciales lo cual no tengo idea porque nunca he hecho un TFG en una universidad presencial pero no, creo que tienes como reuniones con el tutor y cosas así aquí en vez de tener reuniones pues existe el mail existe el foro y bueno, ahí vamos entonces voy a comentaros un poco cuál es el tema porque ya me lo han aceptado ya puedo hablaros, ya puedo deciros cuál es mi plan cuál es el secretillo este que tenía guardado y básicamente lo que hoy vamos a comentar es cómo está organizado o sea, cómo han planteado la organización dentro del campus tengo aquí abierta la pantalla del campus para explicaros un poco las diferentes entregas las fechas que tengo y demás y cómo está planteado esto el que tú vayas desarrollando este trabajo a lo largo de lo que dura la asignatura porque tengamos en cuenta que para este grado el trabajo final solo vale 6 créditos por lo tanto tienes la duración de un semestre para hacerlo o sea, es como un venga, 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 venga que sé que hay otros estudios que son 12 créditos depende de cada carrera vamos a hablar primero del tema del tema para el trabajo final la verdad es que estaba muy perdida no tenía mucha idea, no sabía qué hacer no había nada que me motivara especialmente estaba un poco out con esto, ¿vale? pero tuve un momento de iluminación total porque, bueno, como ya os comenté en la review del semestre os lo dejaré arriba en las tarjetas del vídeo por si no lo habéis visto tuve un pequeño problema que en principio no podía cursar el TFG este semestre porque hay una de las asignaturas que estoy haciendo también que en principio no se podía hacer a la vez que el TFG y fue como un no me hagas esto que tengo que alargar la carrera un semestre más así por mi cara bonita total, que hablé con mi tutora y tal al final pues lo arreglamos y lo he podido hacer todo a la vez pero entonces estaba así como que estaba muy perdida que no sabía qué hacer no sabía en qué trabajar entonces, bueno aprovechando que también estaba buscando en plan qué máster me gustaría hacer después pues no ahora, quizás en un año o dos o qué tipo de estudios me gustaría seguir qué mundillo es en el cual me quiero meter ahora y como sabéis, el mundo editorial tanto pues en la escritura con todo el tema del diario Bullet con Grace y tal es un mundo que me apasiona sabéis que me encanta leer anda que no, os hablo yo de libros aquí en el canal pero era como que no me lo había planteado en plan como en plan profesión ¿vale? obviamente porque primero ser escritor profesional cuesta mucho y cuesta mucho poderte ganar la vida vendiendo libros pero no lo he descartado en plan como una cosa que es yo yo quería publicar Grace lo sabéis y yo quiero ir escribiendo y ir publicando cosas entonces por ahí empecé a cotillear y demás y encontré un máster en edición digital que me llamó mucho la atención porque es todo esto de cómo las nuevas tecnologías adaptan los medios tradicionales como por ejemplo pues la edición tradicional o sea ir a una editorial mira este es mi libro te gusta quieres publicarlo esto es lo que tenían ahora antes los escritores pues para publicar hoy en día no hay muchísimas opciones para autopublicarte para encontrar editoriales hay muchas muchas más editoriales entonces como que hay un abanico más amplio de opciones ¿no? entonces bueno yo estaba ahí con el ron ron con Grace con esto de del diario Bullet con esto de la edición con esto de publicar libros y empecé a pensar empecé a pensar aquí viene también una cosa muy divertida que es que yo cuando hice el bachillerato teníamos el TR ¿no? el trabajo de recerca que es en catalán que es trabajo de recerca ¿trabajo de recerca? no sé cómo se dice en castellano ahora pero bueno que básicamente es lo mismo que tienes en plan que hacer este súper trabajo a final de bachillerato no sé qué bueno yo creo que os lo conté más de una vez pero mi hipótesis para ese trabajo fue ¿soy capaz de escribir un libro? y básicamente mi trabajo final o sea mi trabajo de recerca fue eso plantearme si podía escribir un libro o no escribir una novela entera y hacer todo el análisis literario de esa novela y presentarlo y tal o sea que acabé escribiendo una novela ya en ese entonces la verdad que cuando me la leo ahora me entra la risa porque es cursi a más no poder pero bueno nada está guay un día de estos me la tengo que releer porque hace tiempo que no la leo pero bueno entonces era como que estaba yo pensando en todas estas cosas ¿no? en cómo los libros siempre han estado presentes en mi vida y tal y ahora estoy súper súper a tope con Grace entonces se me encendió la bombilla y pensé ¿qué pasa si yo me planteo para el TFG intentar autopublicar Grace? entonces bueno básicamente ese es el tema de mi trabajo entonces escribí a mi tutor le dije mira he tenido esta idea ¿qué te parece? ¿crees que se podría hacer? y tal estuve investigando algunas cosas y tal me dijeron que sí que se podría hacer justo hoy he mandado ya la primera entrega del trabajo que ahora hablaremos sobre esto sobre la organización en la web pero básicamente he definido ya el tema y tal voy a dividir el trabajo en diferentes partes pero básicamente mi trabajo va a consistir en primero hacer un análisis una investigación así súper hiper mega fondo de las diferentes plataformas que existen hoy en día para autopublicar un libro en digital por lo tanto nos vamos a centrar en ebook no voy a imprimir no voy a de momento ya veremos pero el objetivo del trabajo es analizar todas las plataformas para luego escoger la que sea mejor la que mejores opciones nos dé y luego todo el proceso de creación del archivo del ebook de la distribución de cómo funciona todo esto cómo se publica una novela los beneficios bueno todo esto que ahora mismo no tengo mucha idea sobre el tema pero obviamente voy a aprovechar que tengo que hacer toda la investigación para aprender sobre este mundo para ver cuál es la mejor opción y sí básicamente mi trabajo final va a ser eso analizar y llevar a cabo todo el proceso de autopublicación de un libro este es el tema y es que más me viene como anillo al dedo porque ya tengo terminada la novela ahora estoy en edición y corrección y básicamente va a ir un poco a la par con las primeras fases del trabajo porque necesito tiempo estoy terminando pero aún me falta me falta bastante así que básicamente ese es mi tema del TFG estoy súper contenta pero bueno hablemos ahora de la organización en la UOC te plantean una organización que es más o menos orientativa que tú con tu tutor puedes ir en plan acabando de cuadrar y demás pero bueno yo he decidido seguir la orientación que han planteado porque ya me parece bien entonces en la primera fase que es la fase de planificación de todo el proyecto consistía básicamente en definir lo que ibas a hacer tus objetivos qué metodología vas a usar una planificación temporal de decir vale cuánto vas a tardar en hacer cada fase cuáles son los action steps rollo las tareas que vas a tener dentro de cada fase poco para organizarte y definir aún pues en plan todo esto pues en plan investigación qué vas a hacer cómo lo vas a hacer etcétera luego la siguiente fase que es la que me va a tocar empezar ahora ya es el desarrollo inicial donde aquí ya entramos a saco con todo el tema de la investigación y aquí ya tienes definida toda tu propuesta y básicamente lo que tienes que hacer es atacar a tu planning y empezar a currar a currar a currar en plan a empezar a desarrollar toda la memoria a desarrollar tu investigación a diseñar o hacer lo que sea que tú vayas a hacer en tu proyecto ya os digo que debe variar un poco en cada proyecto porque no creo que todos hagamos el mismo proceso porque cada uno hará su cosa distinta entonces esta segunda fase dura un mes porque ya os digo que es que el TFG aquí en la UOC es un semestre solo por lo tanto no hay mucho tiempo y una vez ya tienes todo este primero desarrollo y que ya has investigado y has hecho todas tus partes no sé qué no sé cuántos llegamos a la siguiente fase que sería ya el desarrollo final donde creas ya la memoria ya llevas trabajando dos meses en todo tu proceso de investigación ya has llegado a tus conclusiones ya has desarrollado lo que tengas que desarrollar ya has diseñado lo que tengas que diseñar y básicamente aquí ya es ir finiquitando un poco todo el trabajo entonces de todas maneras aquí nos acaba luego tenemos la siguiente fase que sería en plan el artefacto final y la documentación que aquí sí que tenemos el producto final de lo que hayas decidido hacer o trabajar en caso de que hayas decidido diseñar algo pues tu producto final en este caso para mí será el ebook final aquí ya tendré que tenerlo listo y entregarlo y luego también aquí ya empieza la documentación en plan vas a hacer ya la memoria en plan en serio todo con las conclusiones con todo lo que serían los anexos con la bibliografía que ya has utilizado y demás y luego ya la última la última fase que ya es en junio que son dos semanas es la defensa que tienes que hacer normalmente lo que te toca hacer es exponer tu trabajo presentar tu trabajo ante un tribunal y lo haces delante pues de diferentes profesores y demás yo me acuerdo del TR que lo hicimos así y en la unisec es igual lo que pasa que como la UOC es online aquí lo que tenemos que hacer es una presentación en vídeo cosa que no me preocupa para nada estoy bastante tranquila porque una ya está bastante acostumbrada a esto entonces básicamente lo que tienes que hacer es presentar tu proyecto cuáles fueron tus hipótesis qué cosas te planteabas exponer básicamente la conclusión a la que has llegado tu motivación cómo ha ido todo el proceso etcétera y nada eso sería un poco toda esta primera fase del TFG la verdad es que estaba bastante preocupada porque no sabía si lo estaba en plan enfocando bien y tal pero a medida que he ido definiendo en plan todo lo que quería hacer y he ido hablando con el tutor y demás estoy contenta con cómo está quedando todo estoy muy motivada porque realmente me va a hacer ponerme las pilas a tope con Grace sí o sí porque ahora además Grace es como que entra y es parte de la UOC entonces es como let's do it vamos a ponernos las pilas con esto porque de verdad tienes que acabarlo porque básicamente en junio tendré el ebook de Grace editado y publicado o sea porque mi intención es esa el objetivo del trabajo es hacer todo el análisis trabajar en el ebook crear el ebook crear la portada crear todo lo que está relacionado con el libro maquitar todo el manuscrito y publicarlo en la plataforma que escoja así que nada ese es mi proceso y mi idea de trabajo y demás que no va a ser fácil y sé que no va a ser fácil sé que me estoy metiendo en un terreno un poco complicado porque realmente es mucho trabajo aparte de toda la parte teórica que tengo que hacer de esto de análisis encuestas y todo esto que por cierto ya os pediré ayuda para las encuestas porque quiero hacer encuestas tanto a jóvenes autores como a los lectores sobre preferencias de lectura digital porque en este trabajo me voy a centrar sobre todo en el mundo digital no voy a hablar del mundo editorial tradicional vamos a llamarlo así porque a pesar de que tengo la experiencia con el diario bullet me he decidido a centrarme en el mundo digital porque es como donde creo que hay más puertas y más opciones para un autor que quiera autopublicarse entonces quizás más adelante en plan ya fuera el TFG investigo y me planteo imprimir bajo demanda o alguna cosa así pero de momento me voy a centrar en hacer el ebook de Grace porque creo que es una opción mucho más viable y que puedes distribuir en plan casi sin límites a todo el mundo por lo tanto bueno básicamente es por eso por lo que me voy a centrar en este tema bueno pues básicamente eso sería todo por el vídeo de hoy mi intención con este vídeo era en plan explicaros un poco esto como estaba planteada la organización del trabajo que no creo que sea muy distinta al resto porque básicamente es te planteas un reto lo planificas lo organizas empiezas a trabajar a trabajar a trabajar sigues trabajando sigues trabajando y llegas ya del final lo liquidas lo presentas y pum has acabado pum chim pues nada eso ahora ya he liquidado la primera fase de las 5 que tiene todo el proceso y ahora voy a entrar yo creo que quizás esta primera va a ser la más dura porque durante este mes o sea de marzo abril voy a estar liquidando el manuscrito empezando las lecturas beta con algunos de mis amigos corrigiéndolo todo y a la par voy a estar haciendo todo el tema de la investigación las encuestas y voy a estar trabajando en toda la parte más quizás pesada y teórica del trabajo que es todo el de esto de la investigación de las plataformas luego ya será más en plan en ponerme a diseñar crear el ebook y diseñar todo el archivo y tal pero bueno de momento estoy contenta con lo que tengo con mi idea y con mi propuesta así que estoy esperando ahora un poco de feedback del profe para que me diga si hay algunas cosas que hay que cambiar o si él cree que falta algo y tal estoy esperando eso pero bueno de momento eso sería todo espero que os haya gustado que os haya servido dejadme como siempre abajo en comentarios sugerencias para nuevos vídeos o cosas que queráis saber cosas que queráis ver aquí en el canal abajo y nada más que nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 chau